Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar López. Yo vengo de la empresa Suchi Factory, ubicada en Culiacán, Sinaloa, aquí en México. Y pues esta experiencia me pareció que estaba muy buena. La verdad, tenemos un buen servicio nosotros en nuestra empresa, pero lo que queremos es implementar un mejor servicio para así aumentar la retención de clientes y de esa manera poder ganar más clientes. Es igual, teniendo a los empleados bien capacitados con todos los estándares que nos están impartiendo y que ellos vean el beneficio que esto nos va a traer a todos.